Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, aquí estamos de vuelta en Guerra Moderna Palo Palo Y oficialmente estamos en julio y es la primera vez en la historia de Call of Duty que nos metemos en julio, en el mes número 7 ¡Sí! Y no sabemos cuál es el Call of Duty de ese año, no hay confirmación oficial Cada día va faltando menos para que se confirme y se conozca ese teóricamente en Modern Warfare 3 Pero es de todos los Call of Duty durante los últimos 14 años que lleva viendo Call of Duty La primera vez en la historia que en julio no se sabe cuál es el Call of Duty de ese año Modern Warfare 2019 lo hicieron sobre mayo, Black Ops 4 también lo hicieron sobre mayo Black Ops Cold War hicieron el reveal dentro de Warzone 1 que eso me pareció increíble Ha sido el mejor reveal que el trailer de ese Call of Duty de ese año se podía ver antes en el Warzone Que en el trailer oficial de YouTube salió unas horas antes dentro del juego y luego ya salió de forma oficial en YouTube Ese reveal fue el mejor, el evento del estadio, tienes que ir corriendo, fue increíble Call of Duty Vanguard fue también sobre junio más o menos Y Modern Warfare 2 lo anunciaron tal y como iba el Vanguard en enero o en febrero Dijeron ya lo de Modern Warfare 2 que es muy increíble Pues ahora en julio no se sabe nada A ver, se saben filtraciones pero oficialmente nada ¿Qué hacemos por aquí en la tienda? Ah, bueno, han vuelto a meter el pack este del Crash Bandicoot Está guapo, tío, y van copiándole aquí las granadas al Cosmobile, eh Metiéndole skins a las granadas Este pack está bastante fresco, tío ¿Cómo se llama? Leña al mono, me encanta ¿Y esto qué es? Un SPX O sea, me voy a comprar el pack, eh Me voy a comprar este pack, que tengo por ahí copoings ahí para gastar Voy a comprarme este pack, que está guapo, además el Quad Lo vamos a comprar, lo vamos a comprar Hay otro que lo vi por Twitter, bueno, este del Ghost Que la verdad es que está bastante normalito La verdad, bastante, bastante normal Y luego está esta skin, que es una skin reciclada del Black Ops Cold War Que te daban por tener la edición no sé qué del Black Ops Cold War Te daban esta skin, pues ahora le han vuelto a meter esa skin aquí reciclada En el modo Warfare 2, bueno, también con efecto extra del DMZ Y esta que salió ayer, que es del furro Me gustan los furros Tiene que tener un calor este señor ahí dentro Se tiene que estar, pero asando perdido Que lleva un LMS, bastante normalita la skin Pero esto sí me lo voy a comprar El SPX de Wumpa Wumpa Porque el Crash Bandico a mí me ha molado De hecho por ahí tengo alguna figurita del Crash Bandico Por ahí la tengo, la tengo colgada Arriba de esto Vamos a comprar este lote Y nos pegamos algunos Kikaskopes con el SPX Que por cierto, he visto que hay un bug Que el FJX Imperium mata de una bala en la cabeza Porque bueno, ya lo parchearé los próximos días Esta tarde estaré en directo en Twitch jugando Pues con ese bug, con ese error Antes de que evidentemente lo acaben parcheando Porque ya sabéis como funciona Activision Cuando hay algo divertido te lo cogen Y a los dos días pues te lo acaban parcheando Y te lo nerfean A ver si le pongo un camuflaje encima de esto ¿Cómo le queda? A ver Oye, le queda chulo No está mal, no está mal Le queda chulito Vamos a no ponerle camuflaje Venga, vamos a ser fieles ¿Hay cargamento en este videojuego? Ah, sí, sí hay cargamento Bien Yo es que ya el Modern Warfare 2 Es que últimamente no estoy ni jugando Básicamente Porque como tampoco hay nada más que hacer Bueno, lo único que hay que hacer es esperar El día de hoy Que si venimos aquí a lo de evento De Bondale ¿Dónde pone la fecha? Hay una parte en la que pone Donde se acaba el evento Se me ha quedado pie el juego ¿Qué pasa? ¿Dónde pone cuando acaba el evento? Aquí Acaba en Coño, no te bajes Aquí pone que acaba en Coño, no te bajes Aquí pone Coño, no te bajes Aquí pone Joder Aquí pone que acaba en 4 días 4 días 4 horas Eso es esta semana Entonces Puede ser que cuando acabe este evento Justo en 4 días Que nos metemos ya en el viernes Puede ser que el viernes Sea justo La actualización De mitad De temporada Puede ser Porque si venimos al pase de batalla Y le damos aquí Vemos que quedan 30 días restantes Ay Quedaban 33 Hace poquito Pero la 33 No se pudo venir Este fin de semana La 33 Estuvo complicada Este fin de Fue carrera tranquilita Para Alonso Me dio pena De Sainz Que iba súper bien Iba a más ritmo que Leclerc Y le dijo el equipo No, no, no puedes adelantar En plan de Tío, va más rápido Sainz Deja de pasar Y luego lo hicieron bien Pero es que es una salvajada Tío, sé que los mexicanos Vais a estar súper contentos De que Checo Pérez Saliese el 15 Y acabas en podio Sé que vais a estar súper contentos Pero tío Es que ese coche está Dopado Es como si te pones a jugar Aquí Y hacemos un torneo Y juego yo Contra Yo qué sé Tío Contra mi primo Con el mando desconectado ¿Sabes? Es que no Es que no tiene sentido Es que los Red Bulls Están muy por encima Bueno Lo único fue que Verstappen No se hizo Todo el circuito entero Yendo primero Sino que al salir de boxes Pues salió tercero Y luego dos vueltas Pues ya se puso otra vez primero Pero vamos Que lleva 800 vueltas Yendo primero Estuvo bien Porque no fue primero Todo el rato Se puso Leclerc Un par de vueltecillas Primero Pero tío Es que es demasiado Demasiado descompensado Está demasiado roto tío Los Red Bulls Verstappen El Che Copper Está La 33 Va a tener que Esperar Un pelín más Me están tirando Bastantes Putas mierdas Y eso no me termina De poner demasiado Contento Y lo he dicho Referente a Call of Duty Mother Warfare 2 Realmente tampoco hay Nada más que hacer En este juego Ya tengo todas las armas nuevas De Orión No hay nada más que hacer Estos días sí que estoy jugando Más al Warzone Porque al menos Pues algo más de variedad Tienes Y de hecho Vamos a estar en directo Toda la tarde En Twitch Jugando pues con ese bug Del FJX Imperium A ver si mata de una Bala en la cabeza Hasta que lo parcheen Porque ya sabéis Que Activision es fanática De lo sensual Ella tiene una foto mía Y no te lo puede imaginar Lo que hace cuando está solita No, Activision es fanática De quitar diversión Entonces pues lo vamos a probar Esta tarde Antes de que lo parcheen Por eso estos días también Vamos a estar jugando más Al Black Ops Cold War Hasta que no sea La nueva actualización Que quizá la nueva actualización Deberían de anunciarla hoy ¿No? Si lo acaban metiendo Este fin de semana Quizás la nueva Actu La acaban anunciando Hoy o mañana Entonces Eh No sé Tenemos que esperar Yo en cualquier momento En el que se sepa Acerca de la nueva actualización Por supuesto que os aviso Hago vídeo aquí en el canal De momento no se sabe nada Pero Tiene toda la pinta de que Cuando acaba un evento Suelen empezar El siguiente O sea que Y quedando 30 días No te van a meter Una actualización La semana que viene El martes o el miércoles Que generalmente La actualización es del COPS Suele ser el miércoles Pero no te van a meter Una actualización El miércoles Que viene faltando 21 días ¿No? Para dos semanas La Actu Yo creo que no Yo creo que La actualización va a ser Va a ser esta semana Y aprovechamos estos días Y como no hay nada más que hacer En el Modern Warfare 2 Pues Estamos full Warzone Me apetece también jugar un poquito más Al Black Ops Cold War Que los videos del Black Ops Cold War Lo estáis apoyando ahí A tope Y no sé Esperamos a ver Que más cositas distintas Podemos grabar Porque ya digo que Ahora mismo aquí En este videojuego Muchos me habéis dicho también Que probase el Only Up Pero me parece ya Que ya ha pasado Han pasado ya una semanilla Del hype del Only Up Y ya Ya paso Ya llego tarde Ya para el Only Up No Only Up Y luego las estadísticas De los jugadores de Warzone Que es Only Down Está en un punto En el que Ahora mismo En el Warzone Meten Cancel Slide Meten Verdansk Y meten Una skin De Willyrex Tocando el ukelele Y a nadie le importaría Tío O sea Siendo verano Que también verano Suele haber Menos audiencia En general Es que ya eso No remonta Hasta finales de año Esto no Esto no va para encima Tiene que ir bastante Justito El Modern Warfare 3 El COD de este año Para que estando en julio No haya anunciado nada Teóricamente Cuando es el Rival Y cuando es la nueva temporada Es el 1 de agosto Que probablemente ahí Pues enseñen El Call of Duty 2023 Empiezan la nueva temporada Y quien sabe Si te meten pues alguna Yo que sé Algo nuevo Del Modern Warfare 3 En el sentido pues Algún arma Que luego vaya a estar En ese juego O alguna cosa así O ya en plan de todo Todo el hype Toda la campaña de marketing De que te metas Abre el frigorífico Y te pone Compra ya Modern Warfare 3 Abre el microondas Compra ya Modern Warfare 3 Abres el Black Ops Cold War Compra ya Modern Warfare 3 Probablemente Empiecen ya dentro de poquillo Pues la campaña de marketing Del siguiente COD Que ya sabéis que Va a aparecer El spam En todos los juegos Alguien me explica La lobby de putos Trailhards Que me ha tocado aquí Tío Ostras Ahora que acabo de ver esto Con la skin De la corona De la CDL Tenemos que hacer algo Que es canjear Las recompensas De las rankers Y algunos diréis Pero si no ha jugado Rankers La temporada anterior ¿Y qué? Pero tengo recompensas Tengo recompensas Porque a pesar de no haber jugado Tenía buen rango La temporada anterior Con lo cual Me habrán bajado de rango Y me habré llevado Recompensas gratis Eso lo hacemos mañana o pasado Canjeamos a Recompensas De las rankers Ay Me la he jugado Con el nocope Me la he jugado Si no llega a llevar escudo Lo mismo si le entra He visto además Que han sacado otro Nuevo cliente Para Black Ops 3 Y que ahora Teóricamente Es seguro jugar Black Ops 3 Así que Si esta semana No hay actualización No descargo No descarto Grabar algún vídeo Suelto De Black Ops 3 Que además Si no hay actualización Sabéis lo que pegaría Tío Que no sé por qué Al igual que en Navidad Pega verse Harry Potter Sabéis lo que me pega a mí En verano Los easter eggs De los zombies Es que si no hay actualización Esta semana Me descargo el Black Ops 3 Hablo con los muchachos E intentamos hacernos Los easter eggs De zombies ¿Qué me decís? Estaba esperando Que piques El cuarto Va a pegarle un scope ¡Oh! ¡Let's go! Se llama Insanity Este modelo Me acabo de dar cuenta Como un arma De un juego Que quizás Os suena Que se llamaba Advance Warfare Dios la Insanity Lo dicho Es la primera vez En toda la historia De Call of Duty Que no sabemos El Call of Duty De ese año Estando en julio Siempre lo hemos sabido antes No es una buena noticia Esto quiere decir Que el trabajo Pues no lo tienen Demasiado acabado Pero bueno Hay que ver Que es lo que acaban anunciando Hay que ver Si esta semana Es la temporada Recargada Que yo espero Quiero y deseo Que sea así Además aquí también Dentro de nueve días En el pase batalla Parece ser que va a haber Algo nuevo para desbloquear No sé muy bien Lo que va a ser Pero bueno chicos Espero que el vídeo Os haya molado Un buen like Una buena suscripción Durante toda la tarde Estaremos en directo En mi canal de Twitch Jugando con el sniper Matando de una bala Así que Os espero Abajo en la descripción Hasta mañana chicos Adiós Tira al UAV Pa' saber Dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Algo like te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a...